Bien chicos, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Antes de empezar con esto les quiero decir, si no les gusta ver los capítulos al estilo Storytime, salganse de este video porque no voy a mostrar ni un segundo de imágenes. Ustedes ya saben que yo hago reacción a los capítulos de La Rosa Guadalupe, hay videos donde muestro las imágenes, o sea, estoy viendo la novela y estoy parando y reaccionando, o sea, doy las opiniones. Pero en estos videos de Storytime trato de no mostrar nada de imagen, ni siquiera ni un segundo, o sea, ni en foto ni en nada, porque, ¿qué pasa? Cuando yo reacciono a La Rosa Guadalupe, va a televisión y me mete copyright. Sin embargo, en estos videos donde solamente cuento la historia del estilo Storytime, como que no pueden porque como no muestro nada de imágenes, entonces, para, por si acaso, ¿no? Lo hago así también al estilo Storytime. Algo que les quiero decir, al final de este video, en las pantallas finales, le van a estar apareciendo mi blog, un video de ella del canal, por si le quieren suscribir, etc. En mi blog pueden ver los capítulos completos, con reacción, sin reacción también. Pueden ver los videos al estilo Storytime. Pero eso, después, al final del video, cuando les salgan las pantallas finales. Ahora vamos a concentrarnos en la historia. Bien, comencemos. Ah, vayan suscribiéndose al canal y activando la campanita. Ahora sí. ¿De qué trata esta historia? Esta historia se trata de un señor que, al parecer, tiene 69 años. Entonces, el señor está lo más bien. Bien, perdón, ya les voy diciendo que estoy un poco enfermo, así que dos por tres voy a toser. Así se los voy diciendo. Ya me vieron en el video con reacción. Bueno, voy a toser de vez en cuando porque tengo un virus. Pero, en fin, no se preocupen, se me va a ir. Volviendo al tema del capítulo. Se trata de este señor que tiene 69 años. Y, al parecer, está lo más bien. O sea, él, a su edad, o sea, él repara cosas. Por ejemplo, tiene una amiga, la cual, al parecer, están enamorados. Pero ella como que tiene marido. Pero, de igual manera, no me quiero enfocar mucho en eso. Pero, a esa tipa se ve que se le rompió algo. Y él fue y le arregló, no sé, una licuadora o algo así. Entonces, ella, muy contenta, le dijo, ay, ¿cuánto te debo? No sé qué. Y él le dice, no, no te preocupes, que somos amigos. Y, además, siempre me cocinas y todo. O sea, no hay problema. Entonces, se ve que, a ver, él tenía eso, que sabía reparar cosas. Entonces, bueno, otra cosa que quiero recalcar del capítulo. Este señor tiene dos hijas, las cuales ya son bastante adultas. Y tiene un hijo también. Entonces, tiene tres en total. Pero, ¿qué pasa? El hijo, se ve que el varón viaja mucho por México y por otros lugares. O sea, siempre está de viaje. Después está una de las otras hijas, que es la que le da más amor y cariño a él. Y es la que está siempre arriba de él. Y esta otra, que se ve que se aparece nomás solo cuando necesita plata. Y se ve que cuando necesita algo del padre, ahí es cuando está. Porque cuando se trata de darle amor y cariño, nunca está. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque tenemos que saber las características de los tres tipos. Entonces, ¿qué pasa? La hija, la más cariñosa, la que es más cercana a él. La que siempre lo visita, lo trata con amor. Dos por tres, ya algún que otro regalo. Se ve que fue a visitarlo el día del cumpleaños. Y el hijo también fue. Le hicieron una fiesta. Y el señor, al parecer, cumplía 70 años. Entonces, ¿qué pasó? Ella tuvo tiempo para comprar un regalo, festejarle. La otra hija, al parecer, no tuvo tiempo ni para comprarle nada. O sea, me dio una rabia impresionante. O sea, ¿cómo puede ser que el hijo? O sea, y la otra hija tengan tiempo para darle un regalo. Y la tercera, o sea, la otra tipa esta lasquerosa, que solo aparece cuando necesita plata, como les digo. O sea, no tenga tiempo para comprarle un regalo. O sea, eso es lo que me dio rabia. Y el señor le dice, no, no te preocupes, hija. Con que tú estés acá, ya está. Pero yo como que iba sumando puntos. Porque eso, por una parte, ¿cómo puede ser posible que no hayas tenido un segundo para comprarle cualquier cosa a tu padre? ¿Entiendes? Aparte de eso, en el capítulo, antes de esto, del cumpleaños, se aparecía en la casa solamente para pedirle plata. Entonces, imagínate, cuando ella necesitaba algo, el padre siempre estaba. Y bueno, y así la hija asquerosa, esta iba solo cuando necesitaba cosas. La otra que está más cercana a él, como que discute con la hermana porque le dice, ay, ¿cómo puede ser posible esto de que tú solamente vengas a ver a papá cuando precisas cosas? Nunca vienes a darle amor o a visitarlo solo cuando necesita y no tuviste tiempo para darle un regalo. Entonces empiezan como a discutir y la tipa le dice, ay, no vengas con tus hermanas, así que discuten y bla, bla, bla. Bueno, ¿qué pasa? El señor, acuérdense que arregla cosas. Entonces, un día estaba arreglando algo y estaba con un amigo o algo así. Entonces le dijo el tipo, te veo como cansado. Si quieres descansa. Y yo sigo con el trabajo. Estaban arreglando algo de la electricidad. O sea, se había subido a la escalera. Y le dice al señor, no, no te preocupes que estoy bien, no sé qué, pero el tipo lo había visto cansado. Pero como le insistió el señor, bueno, se va y al viejito se ve que le empieza a dar algo y está arriba de la escalera. Entonces se cae de la escalera y empieza como a estar... Algo así. Ay, me imagino eso. No quiero ni volver a repetir este video y ver cómo yo estaba. Porque literal, estaba el señor en el piso. Así. Entonces se ve como que le había dado algo a él. Entonces el tipo enseguida entró. Ay, y le dice, viste, te dije, no sé qué. Entonces se pone como loco y lo lleva al hospital. El tipo llama a la hija y al hijo y a la otra hija para avisarle que tuvo que ir al hospital con su padre. Entonces, ¿qué pasó? Por la caída que el señor tuvo de la escalera cuando le dio el... Bueno, se ve que se pegó en el cocci y quedó delicado. Se pegó en una parte del oído el cual le causaría que no escuche bien. Entonces el señor se había pegado en ciertas partes el cual ya no iba a depender de sí mismo. Porque ya tiene 70 años. Imagínate, una persona a 70 años, si se cae, no va a sanar una herida tan rápido como una persona joven. ¿Entiendes? Porque las personas jóvenes podemos curarnos más fácilmente, ¿no? Porque tenemos... O sea, tenemos esa capacidad. Sin embargo, una persona vieja ya no es tan fácil que se va a curar, ¿entiendes? O sea, le puede costar un poco más. Por ejemplo, con el tema del bichito, ¿no? De aquellos que ya saben... ¿A quién les afectaba más a las personas viejitas, no? ¿Por qué? Porque tienen menos defensas que unas personas más jóvenes. Entonces imagínate, el señor ya estaba quedando viejo, ya no podía depender por sí solo de muchas cosas. Entonces la hija vio lo que la autora le estaba diciendo y agarró y, bueno, dijo, bueno, voy a hablar con mis hermanos y vamos a ver cómo nos vamos a organizar para cuidar a nuestro padre, ¿no? Entonces se ve que la tipa empezó a llamar a la hermana y al hermano y tienen una reunión los tres para ver qué van a hacer con el padre, no sé qué. Y la... O sea, literal, son unos asquerosos. O sea, la hermana y el hermano. Porque esta tipa, la que siempre estaba con él y lo trataba hermoso, ella no. Pero, a ver, el hermano y la hermana. Son unos asquerosos. El tipo se había puesto a decir, ay, yo no puedo cuidar a papá, no sé qué, porque, ay, yo viajo mucho, no sé qué. Y la hermana empezó a decir, la otra asquerosa, ay, no, yo no le puedo cuidar porque pasó trabajando. Yo no soy una ama de casa como tú, como tú te la pasas en tu casa todo el día. Pero es como, a ver, ser ama de casa y lo que sea, pero una al ser ama de casa le lleva mucho tiempo a hacer cosas. Y aparte la tipa tenía hijos también, entonces. El único que no tenía hijos era el varón, pero las dos tipas, las hermanas, una tenía hija y la otra tenía un hijo. Entonces también tenía que dar la atención y, sin embargo, tenía tiempo para cuidar al padre, para ir a verlo, a hacer un regalo, para estar encima de él. Y, sin embargo, la otra tipa, ay, no, pero ojo, bien que la otra para ir a pedirle plata cuando no tenía para la renta, ahí siempre estaba. Eso es lo que me da rabia, que la tipa buscaba al padre siempre que necesitaba algo, el padre estaba para ella. Y cuando el padre le pasa todo esto y empieza a envejecer, le van a dar la espalda. Qué asco, loco. Qué asco. Yo me estaba planteando algo en el video. Yo quiero decir algo. El señor ya se estaba sintiendo mal, porque estaba viendo que, bueno, como, a ver, como la hermana no se quería hacer cargo, digo, y el hermano tampoco, se hizo cargo una sola tipa, pero llegó un momento que no podía más. Entonces le pagó a una tipa para que él lo cuidara y ella poder hacer su vida. No es que se iba a... O sea, no es que no iba a ir a verlo. O sea, iba a pagar a alguien, pero iba a estar pendiente de que lo estuviese cuidando bien y todo. Entonces, ¿qué pasó? Acuérdense que este tipo tenía a su amiga. O sea, el viejito tenía a su amiga. Se ve que la hija le pagó una tipa para que cuidara al padre. Y, o sea, la tipa era rara. O sea, yo dije, esta tipa me huele muy mal. Entonces acuérdense que el viejito tenía a una amiga y estaba como que sospechando de ella, porque un día fue a verlo al señor y como que estaba muy sucio, como que no se había tomado las pastillas y todo lo otro. Y se supone que la hija le había pagado a esta tipa para que cuidara bien a su padre. Entonces un tipo, un día la tipa va y ve al padre todo así. O sea, y ella siempre se hacía la cosa, como que, ay, te voy a contar algo. Tu padre me la está haciendo re difícil. O sea, hay ideas que no se quiere cambiar. Hay ideas que no quiere comer. Hay ideas que esto y lo otro me la está haciendo complicada. Entonces la hija le dice, mira, yo voy a hablar con papá. Capaz que tiene un carácter difícil. Pero, en fin. Pero el señor no le hacía nada. Era la tipa que era mala de por sí. O sea, le estaban pagando, pero no estaban cuidando bien al señor. Lo estaban maltratando. Entonces, imagínate, la amiga del viejito un día ve todo esto raro y le comenta a la hija. Entonces la hija agarra y, claro, conversa con ella. Y fue cuando le dijo que no. Entonces ella fue y habló con el padre para que cambiara. El padre estaba siendo lo más bueno posible. Nunca le causó problema. Era ella la que lo trataba mal al señor por tratarlo así nomás. Entonces, ¿qué pasa? La tipa un día está en la escuela con su hijo, lo levanta. Y un día va a la casa. Ay, no, 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 no. ¿Cuándo la tipa? Porque, claro, fue a buscar al hijo a la escuela. Y un día va a ver al padre para ver si lo está cuidando bien esta tipa. Porque acuérdense que la amiga del viejito le había comentado a ella y le dijo, tú, sé alerta. Porque hay algo que no me huele bien de esta tipa que tú le estás pagando para que cuida a tu padre. Entonces, claro, un día fue antes y, no, la tipa estaba maltratando al señor. O sea, lo estaba obligando a comer. O sea, lo estaba tratando recontra mal. Y la tipa entra y quedó de cara. O sea, justo entró y vio que la tipa estaba tratándose a su padre y no lo podía creer, ¿no? Y ahí empieza a discutir y se enoja y le empieza a decir, ¿cómo puede ser posible? Te estoy pagando para que cuides a mi abuelo y lo estás maltrat... Ya saben la palabra, que no la voy a decir por política. ¿Le estás haciendo esto? Eres una asquerosa. Te voy a denunciar, no sé qué. ¿Cómo puede ser posible que te aproveches de una persona mayor de edad que no se puede defender? Y ahí empiezan a discutir y la tipa la agarra y la corre y le dice que la va a denunciar y todo. Y Chloe, la hija se puso muy mal porque imagínate, ella le estaba pagando a esta tipa para que cuidara a su padre y no lo estaba cuidando bien. Entonces, imagínate, quedó destrozada cuando se enteró de esto. Entonces, imagínate, ahí se empieza a enojar y le empieza a contar a los hermanos de todo esto y empieza a decir, bueno, tenemos que hacer algo porque esta señora estaba maltratando y yo, la verdad, no quiero estar por ahí y pagarle a alguien y exponer a papá de que le vuelvan a hacer algo. ¿Entienden? Entonces, ninguno de los hermanos quería cooperar. Entonces, imagínate, como nadie quería cooperar y siempre ponían excusa, la tipa ya no le quería pagar a nadie. ¿Entienden? Para que cuidara a su padre porque desconfiaba de todo el mundo. Entonces, imagínate, la tipa tanto que cuidaba a su padre porque llegó un momento que, bueno, dijo su padre, che, papá, si quieres te puedes venir a vivir a casa y yo puedo cuidarte. Estoy también cuidando a mi hijo y haciendo los quehaceres. Bueno, puedo estar siempre en tu casa. También tengo cosas que hacer. Así tú te vienes conmigo, te puedo cuidar. Pero el señor no quería irse porque tenía su casa y estaba cómodo y quería estar ahí. Por eso la tipa había recurrido a pagarle a esta cuidadora porque como él no quería irse de ahí, que ya se lo había propuesto antes, pero como no se quería ir, le pagó a esta y no lo cuidó bien. Entonces, no quieres poner al padre en uno. Entonces, ¿qué hizo la tipa? Se vino prácticamente en las 24 horas a la casa del padre o tenía que cuidar, hacerle todo. Cosa que está bien porque cuando ella fue niña, el padre la cuidó, le dio amor y todo. Y para mí eso es lo esencial. O sea, si a nosotros nuestros padres nos cuidaron de chico, cuando ellos llegan a estar viejos, necesitan ayuda, los tenemos que cuidar, ¿entienden? Y no es que le pagamos a alguien y que lo cuide bien y nos vamos y ya está, ¿no? Porque para mí, sinceramente, me parece asqueroso las personas que hacen eso también. Y más cuando estás dando a alguien que ni siquiera conoces, ¿entienden? Entonces, y cuando son muchos hijos, por ejemplo, mi madre me tiene uno, dos, tres, cuatro, o sea, imagínate, imagínate, suponte, si mi madre tiene seis hijos, ¿me vas a decir que los seis ninguno lo puede cuidar? ¿No nos podemos organizarnos entre los seis para cuidarla? O sea, eso es lo que me dio rabia el capítulo, ¿entienden? De la Rosa Guadalupe, como que el hermano y la hermana no querían ayudar ni colaborar. Entonces, me dio una rabia porque el señor, claro, veía todo lo que estaba pasando y se ponía mal. Y yo ahí me plantí algo, ¿entienden? Que esto no tiene que ver con el capítulo, pero yo me plantié el día de mañana si yo quedo viejo, ¿entienden? Y tengo un hijo y yo siento que ya no quiero seguir viviendo, siento que no quiero ser una carga para un hijo, siento que no quiero estar más acá, pero que realmente lo siento así, que me quiero petisui. ¿Vieron que hay inyecciones que uno como que te las dan y uno puede petisui sin dolor y no sufre nada, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que eso fuese legal. Ojo, no que otras personas puedan decidir sobre otros, por ejemplo, suponte, si yo caigo en coma y dejé por escrito, mira, si yo llego a caer en coma, la verdad, no quiero que me tengan conectado en ese estado, desconectenme y lo dejo por escrito, ¿me entiendes? Yo mismo decidir sobre mí mismo, sobre mi vida, eso sí es lo que me gustaría. No me gustaría que otra persona decida, por ejemplo, si a mí me da, eso porque yo lo decidí, ¿no? Pero si a mí me da un coma no dejé nada escrito, la verdad, no me gustaría que tenga otra persona y decida desconectarme, ¿me entiendes? Entonces, cuando alguien está 100% seguro de que, por ejemplo, no sé, yo ahora estoy bien, pero sé que si caigo en coma o quedo paralítico, no quiero que me queden conectados y lo dejo por escrito, pues que me cumplan, ¿entienden? Que se haga algo legal, que esto se pueda cumplir. Muchas veces hay personas que llegan a ser viejos y simplemente pasan por muchas enfermedades, por dolores, o sea, de verdad ya no quieren vivir más, ya no quieren, ¿entienden? Porque es así y ven que son unas cargas para sus hijos y entonces yo puedo llegar a comprender a esas personas también, porque yo la verdad, si llegara viejo, no querría ser una carga, para mi hijo, aunque le compete a él tener que cuidarme porque yo lo cuide, no me gustaría ser una carga y tampoco me gustaría llegar a viejo y tampoco me gustaría estar viviendo si no puedo caminar, no me puedo hacer nada, tengo que despender al 100% de otro, no me gustaría, entonces legalmente me gustaría que uno pudiese acabar con uno mismo, legalmente, ¿no? ¿Entienden a lo que yo voy? Entonces es triste, ¿no? Porque cuando uno no, uno muchas veces dice, ya esto no tiene nada que ver con el capítulo, me estoy desviando, pero imagínate, yo por ejemplo veo a mi abuelo mal, ¿me entienden? que no quiere vivir más, ya realmente está decidido, ¿me entienden? él quiere partir y yo no, abuelo, pero no puedes irte, tú tienes que seguir viviendo y luchando, pero yo no me pongo en el lugar del otro, yo no estoy viejo, yo no puedo comprender lo que siente el otro, el otro se siente una carga, el otro se siente que ya no quiere seguir viviendo, el otro quizá tiene una enfermedad y sufre y sufre y ya no quiere más nada, ¿entienden? entonces es triste, ¿no? porque al fin y al cabo el capítulo te demuestra que, bueno, todos vamos a terminar viejos, no todas las personas que llegan a viejos necesitan en realidad que otros los estén cuidando, pero si hay muchas cosas que te pueden pasar, como quedar con Alzheimer, entonces imagínate tantas cosas que a uno le puede pasar y a otros no, entonces es triste cuando uno necesita depender al 100% del otro, entonces imagínate, ¿no? es muy triste pero yo sí creo que esto no tiene nada que ver con el capítulo voy y lo repito, pero yo sí creo que debería de haber algo legal para que una persona pueda decidir acabar con sí mismo cuando no quiere, cuando ya no quiere seguir viviendo, cuando ya realmente está muy decidido, pero que la persona ha pasado por procesos, no sé, de psiquiatra, psicológico, por ayuda de terapia, que realmente ya se ha hablado y ya se decidió, entienden, para mí debería haber algo legal, como que, no sé, se pueda inyectar y partir sin dolor, sin sufrir, ¿entienden? porque eso existe y hasta ahora existe, el tema no sé si es muy legal que digamos, pero en fin, volviéndome al capítulo, imagínate, yo siendo ese señor realmente no quisiera vivir, les digo la verdad no quisiera, ojo, igual como estaba él sí quisiera, no quisiera vivir sí quedaría paralítico, pero volviendo al capítulo para no desviarme de tema, a ver, el señor no tenía mucho quien lo cuidara, entonces imagínate, la hija, solo una hija lo estaba cuidando, se estaba volviendo loca y se empezó a enloquecer y un día, claro, el abuelo, el padre, digo, digo abuelo porque quedó viejo y me confundo, perdón, pero el padre, acuérdense, cuando él estaba bien arreglaba cosas, entonces un día se rompió un foco y él como que estaba arreglando y la hija vio que estaba como que destornillando algo y estaba la lámpara esta, o sea, una lámpara así la estaba arreglando y estaba enchufada y fue a meter el coso y la hija, ¿cómo vas a hacer eso? te vas a electrocutar y lo empezó a tratar mal y le empezó a gritar pero claro, porque la tipa estaba cansada porque tenía que hacer todo ella y los hermanos no estaban ayudando, entonces estaba volviendo loca y ella tuvo que ir a terapia y todo, entonces imagínate, un día se aparece el hermano y el hermano viene y dice mira, te voy a ayudar, no sé qué, porque ya volví de viaje, te estoy viendo mal, no te estás cuidando, te veo cansada, te veo mal, mal, entonces claro, vino el hermano y se unieron ellos y fueron a buscar a la hermana, la hermana no quería ayudar, entonces imagínate que la hermana también quería vender la casa porque agarró y dijo ay, y no sé qué, fue, miren, el hermano y la hermana se juntaron para ir a decir a la hermana nos tenemos que unir los tres para cuidar a nuestro padre porque si lo cuidas solo a nuestra hermana se va a volver loca y la hermana les planteó que iba a vender la casa, o sea, imagínate, el señor tenía su casa y la otra hija, la otra asquerosa, quería vender la casa y repartir la plata entre los tres y al señor no sé, llevarlo para algún lugar y pagar y que lo cuiden, entienden, o sea, qué asco, qué asco, cómo vas a llevar a tu padre a un lugar de ancianos cuando te compete a ti cuidarlo, cómo vas a vender la casa y encima decir que te pertenece por herencia cuando no te lo merece, porque si cuidaras a tu padre, le dieras amor, o sea, imagínate, el padre ya está viejo, lo cuidaras, le da la atención que requiere, ¿me entiendes? No te digo nada, pero es que la tipa ni siquiera lo cuidaba, lo trataba mal, nunca estuvo para el padre, ¿entienden? Entonces, que se ponga a decir, ay, le voy a vender la casa y vamos a dividir, es como que es rabia, entonces la hermana se enojó y le dio un cachetazo y ahí empiezan a discutir y bueno, y después el hermano después le vuelve a plantear a la hermana, le vuelve a plantear cosas como que ay, vamos a vender la casa así podemos pagarle a alguien porque quieras o no, nosotros también tenemos que seguir nuestras vidas, pero es como que, pero ¿por qué tienen que vender la casa? Yo me traería a mí, yo les digo así, y así se los diría, si mi madre queda vieja y yo toque vivir en casa porque tengo mis casas, tengo mis cosas, perdónenme, yo lo que haría es, mi madre está muy vieja, me la traigo a mi casa, ¿me entienden? Trato de cuidarla todo lo que pueda, darle amor, cariño, tenerle paciencia y a su vez, pagarle a alguien, estando yo en casa, que le pueda hacer sus cosas también, ya sea que lo pueda bañar, que lo pueda alimentar, que quizás yo necesite salir a hacer un mandado y saber que lo va a cuidar bien, o sea, ¿por qué necesariamente tienen que vender la casa y pagarle a alguien para que lo cuide al 100% 24 horas? Que eso era lo que le había planteado el hermano a su hermana y ya se había enojado también, porque ¿cómo puede ser posible que le plantee eso? Unas cosas, bueno, mira, si quiere vendemos la casa y nos traemos a nuestro padre a casa y bueno, le pagamos a una cuidadora y de un tiempo, de una hora a cierta hora lo cuido yo, otra hora a cierta hora lo cuidas tú y de otra hora lo cuide la cuidadora para tampoco estar las 24 horas del día, ¿entiendes? Bueno, a mí me pasaba con, no, ahora no vivo con mi abuelo, yo cuando vivía con mi abuelo no podía salir, porque mi abuelo tuvo un problema de derrame cerebral, que quedó paralítico acá para allá, ¿entiendes? Y yo tenía que cuidarlo 24-7, mi hermano también tenía que cuidarlo todo el tiempo, ¿entienden? Entonces, claro, después me empezaron a pasar cosas y yo ya no lo podía cuidar todo el día, por eso ahora lo tiene mi madre, o sea, mi abuelo estaba en casa de mamá y mi madre lo cuida todo el día, pero también lo están cuidando mi hermano chico, lo cuida mi hermana, lo cuida mi padrastro, ¿me entiendes? Es como que todos se han unido para cuidarlo, no es que vamos a agarrar a nuestro abuelo y lo vamos a llevar a una casa de anciano y pagamos y bueno, se hagan caro, ¿me entienden? Una cosa es eso, colaborar entre todos y si le quieres pagar a alguien que lo cuida está perfecto, pero tú también cuidarlo y no irte por ahí y tampoco encajarse con una cuidadora porque tú tampoco sabes si lo está cuidando bien, ¿me entiendes? Y diferente es que, no sé, yo no sé, suponte ahora, me lo traigo a mi casa y bueno, quiero hacer cosas y le pago a alguien para que me lo cuide bien, ¿me entienden? Para no tener que estar tampoco todo el día, ¿me entienden? Pero era complicado para la chabona del capítulo de la Rosa Guadalupe porque el hermano no quería, la hermana no quería. Entonces imagínate, cuando estaban hablando de vender la casa, el padre estaba escuchando y les dijo, mira, vendan la casa, yo ya no quiero hacer una carga para ustedes. Terminan vendiendo la casa, pero la, ojo, venden la casa, se le paga a alguien para que lo cuide, pero la hija siempre está yendo a verlo, no es que lo deja solo y siempre lo está yendo a ver, ¿me entienden? Porque hay gente que a lo mejor le paga un cuidador y se va meses, días, semanas, años y no aparece, vienen, no sé, a verlo una vez a Alan y solo un canután a un cuidador, ¿me entienden? en el capítulo cuando vendieron la casa no se hizo eso, el hijo lo iba a ver, la hija también y un día se ve que le estaban festejando algo al señor, se aparece la hija llorando y abraza al padre y ahí le empieza a pedir perdón por todo lo que hizo, por no hacerse cargo, por no cuidarlo, por no dar el amor, imagínate, ¿no? Y ahí me di cuenta y dije, qué suerte era de ella, que no perdió a su padre y que tuvo tiempo para recapacitar y pedirle perdón y tratar de cuidarlo porque cuando, o sea, imagínate si el padre le hubiese pasado algo, no habrá lágrimas, que ella no se arrepienta y llore día tras día por no haber valorado a su padre, por no cuidarlo, por no darle amor y qué suerte y qué suerte que ella en un día cualquiera se arrepintió y fue y le pidió perdón al padre y se arrepintió y dijo que lo iba a cuidar, que le iba a dar amor y que estaba arrepentida porque si el padre le hubiese pasado algo, ahí yo quisiera darla y es triste, ¿no? porque hay mucha gente, ella tuvo la oportunidad de pedirle perdón, recapacitar, pero hay gente que pierde a su padre o a su madre y no tiene tiempo, no recapacitó a tiempo, no le pidió perdón, no tuvo tiempo para cambiar y lamentablemente terminan llorando y llorando día tras día que no se van a arrepentir de haber maltratado a su padre, de no haberlo cuidado, de haberlo dejado, de haberselo dejado a alguien que lo cuide, ¿entienden? o sea, es muy triste, ¿no? Y bueno, y la verdad me pone del orto este capítulo porque sé que yo también podría llegar a terminar viejo y bueno, cantidad de gente vamos a terminar así, ¿no? y es triste pero bueno, es que así es la vida y sabemos lo que nos espera y nos tenemos que preparar y bueno, yo la verdad prefiero prepararme, ¿no? o sea, yo realmente les digo que quiero que se haga legal eso que les planteé hoy en el video y realmente saber que si quedo viejo y no puedo conmigo mismo o sea, inyectar y partir de acá sin dolor, sin sufrimiento que se pueda hacer realmente y no ser una carga para nadie ni siquiera para mí o sea pero no, eso ya está eso también es cuestión de cada persona, ¿no? yo qué sé, pero ay, no me quiero ni imaginar no me quiero ni imaginar pero bueno en fin, dejémoslas por acá porque me la baja todo esto suscríbanse y compartan mi vida y activan la campanita de esto se trata del capítulo menos mal que la chica recapacitó y después todos terminan cuidándolo obvio tiene su cuidador pero siempre están arriba de su padre después suscríbanse si lo quieren ver completo les va a aparecer por acá un botón que los va a llevar a mi blog ahí lo pueden ver completo con reacción sin reacción a estilo story time otro botón por si le quieren suscribir y un video de esta que youtube les recomienda del canal por si me desean seguir viendo bueno, en fin dejemos esto por acá porque me pone el horto pensaba en estas cosas uff algo que les quiero decir no se tomen a pecho lo de que estuve planteando eso de que line check porque a ver simplemente se puede batir alguna que otra cosa por acá pero bueno en fin eso lo es